Samsung ha presentado sus nuevos productos de la división de informática, entre los que destaca la incorporación del sintonizador de TDT a prácticamente toda la gama de monitores. Elena Caballero nos enseña las novedades. Esta es la serie T, que es el producto clave para este año de Samsung en monitores. Entonces, básicamente hay dos versiones, una con tele y otra sin tele, es decir, solo monitor. La que es solo monitor va en formatos de 19, 20, 22, 24 y 26 pulgadas, en formato panorámico siempre. Tiene un contraste dinámico de 20.000 a 1 y un tiempo de respuesta de 2 milisegundos. Por otra parte, los que son tele, como este de aquí, va de 20, 22, 24 y 26 pulgadas, es decir, en 19 pulgadas no lo hay, y lleva un sintonizador de televisión con TDT integrado, que es la primera vez que tenemos monitores de tantas pulgadas con TDT integrado. Y también es la primera vez que tenemos monitores de 26 pulgadas y de 26 pulgadas con tele, así que aquí se suman varias novedades. En cuanto a las especificaciones, la verdad es que es la gama más alta ahora mismo en Samsung, son las especificaciones más altas que tenemos en ese tipo de monitores. La otra parte exclusiva, o lo que realmente hace exclusivo a este monitor, es el sistema de producción. Se llama Crystal Design. Entonces es una tecnología que ha desarrollado Samsung y que va a ser exclusivamente nuestra durante mucho tiempo, que consiste en la inyección de dos materiales, uno transparente y otro opaco. Si veis, tiene como un aspecto un poco cristalino, por aquí transparente, con fusiones de los colores rojo y negro, esto no son distintas placas que se han ido poniendo una sobre otra. En realidad, es esta inyección de los dos materiales lo que hace, lo que crea este efecto. Con esto, además de conseguir un diseño muy bonito, pues respetamos también el medio ambiente. Samsung es la empresa más ecológica, según Greenpeace, y con este diseño, con esta producción, como no se utilizan pinturas y como todo esto es una pieza, pues se puede reciclar sin problemas. Para consumo, la alternativa a la serie T es esta, que es la serie Aqua. Ella es un monitor de gama media, disponible en 19, 20, 22 pulgadas, en formato panorámico. Entonces esto en realidad es una renovación de gama de otra serie que teníamos el año anterior. Se ha aumentado sobre todo el contraste, se ha subido a 8000 a 1, tiene 2 milisegundos de tiempo de respuesta. Entonces esto lo hace idóneo para visualizar contenidos multimedia, para jugar también, para los gamers. Y para diseño, no un diseño súper, súper profesional, porque para eso tenemos otra gama, pero sí ya para un diseño básico por los contrastes y la calidad de imagen que ofrece. Para otra rama de consumo está la serie Lima, en 19, 20, 22 pulgadas. Entonces lo que tiene de especial es que son monitores con webcam integrada de 3 megapíxeles y con altavoces y micrófono ocultos. Todo esto surge porque se ha visto que hay una nueva manera de comunicarse, que es a través de la videoconferencia, aumenta el número de usuarios de Skype, de Live Messenger. Antes teníamos que tener un monitor con una webcam, con unos auriculares y con un micrófono, y ahora no hace falta. Si quieres puedes utilizarlo para tener más privacidad. Además de los monitores, Samsung ha renovado sus portátiles, contando con modelos desde las 7 pulgadas del Q1 Ultra hasta las 17 del R700. Manuel Núñez nos explica sus características. Es un PC en 690 gramos, lleva un Macassling, un disco de 60 gigas y un giga de memoria, y la idea básica es la de tener un PC en la palma de la mano, con una pantalla táctil de 1.024 x 600. R70 es un equipo de gama media, también centrino en 15,4, y lo que hemos hecho es incorporar también en una máquina centrino todas las prestaciones necesarias para un gamer. Tarjetas Nvidia de la serie 8000, con buenas prestaciones gráficas, un LCD muy interesante, bastante vistoso, le incorporamos la webcam y salidas HDMI, que ahora están muy de moda. El equipo más novedoso que tenemos en Samsung de serie R de consumo, que es nuestra solución con 17 pulgadas. Lo trajimos alrededor de febrero más o menos, ya lleva con nosotros dos o tres meses, y lo que hemos hecho es montar un equipo de 17 pulgadas con algo más de 3 kilogramos. No es el más ligero del mercado, pero sí es uno de los más ligeros, de hecho pesa de 1 o 3,2 kilogramos, está bastante bien. Le hemos incorporado tarjetas gráficas, le hemos incorporado chipset centrino, con lo cual la autonomía del equipo es bastante interesante, alrededor de tres horas, que eso está bastante bien en un 17 pulgadas. Le hemos puesto un LCD muy interesante de 1440 x 900, y con su webcam y con su teclado de bloque numérico, yo creo que lo hace un equipo bastante interesante a nivel de gamers, o a nivel de personas que aunque no quieran viajar mucho con el portátil, lo tuvieran que mover de vez en cuando, pero no quieren dejar de trabajar con un buen escritorio, con una buena pantalla o, en este caso, jugarse. Junto a monitores y portátiles pudimos ver la impresora láser monocromo más fina, en la que se ha primado el diseño en negro piano frente a las prestaciones. Nos la muestra Juan Manuel Albornos. Bueno, pues esta maquinita, la 1630, está pensada, orientada sobre todo para el mercado doméstico, profesional, freelance, independiente, y sobre todo pequeña empresa. Es una máquina premium, es decir, es una máquina que no tiene competencia, no es una máquina pensada en producción, es una máquina pensada sobre todo en diseño. 16 páginas por minuto, una capacidad de cinojas en bandeja, muy pequeña, muy compacta, muy silenciosa, y está pensada por un mercado doméstico, profesional o un freelance, o pequeños despachos, porque es muy estética.